Hola amigos, un saludo bien especial para todos ustedes y que grato volverles a saludar cibernautas en todo el globo terráqueo y en esta oportunidad con el gran salsero puertorriqueño con muchos años de actividad artística con diferentes agrupaciones y se encuentra con nosotros Lalo Rodríguez. A toda esa gente de OZ Producciones un saludo bien cariñoso y mis mejores deseos y sigan escuchando y sigan viendo a Otoniel Zapata. Muy bien, Lalo ya cuantos años de actividad artística porque usted arrancó bien temprano casi que balbuceando palabras. A los 16 años me encontré en la ciudad de Nueva York, empezamos a grabar el disco con Palmieri de Sound of Latin Music la segunda semana de junio y este verano, ahora en junio, cumplo antes de junio porque yo llegué la primera semana de junio, última de mayo del 1974, cumplo 45 años desde esa primera vez, en este verano. Increíble, ¿cómo se conoce precisamente con uno de los grandes de los Palmieri, con Eddie? Eddie Palmieri, exacto. Charlie falleció, que era el virtuoso del piano y del órgano. Yo tuve la oportunidad de cantar con su orquesta por un par de años en la ciudad de Nueva York. Lo conocí, tremenda persona, aprendí muchísimo y eran uña y carne, o sea, dos hermanos que se admiraban tanto y era algo bien bonito de observar. Nunca lo olvido. Y Eddie, pues recientemente estuve con él en el Lehman College en Nueva York, en el Bronx. El día 10 de noviembre pasado hicimos el encuentro nuevamente en Nueva York después de 42 años que no nos presentábamos en la ciudad de Nueva York juntos. ¿Cuarenta y dos años? Cuarenta y dos años. Y has llamado para la orquesta precisamente cuando usted tenía 16 años. ¿Cómo fue? La historia es larga. Fue por medio de una recomendación de Justo Betancourt y un pianista llamado Julito el Indio. Me hicieron una audición. Fui, audicioné con él y el resto de historia le gustó como yo cantaba. Yo tocaba guitarra, le canté unas canciones en guitarra, le canté Deseo Salvaje, que no estaba incluida en el disco que se iba a hacer. A él le encantó, inmediatamente mandó a hacerle el arreglo y le incluimos. Deseo Salvaje es de mi autoría. Y nos ganamos el Grammy como mejor producción latina del mercado. En aquel tiempo eran los Grammys americanos. Competíamos con Carl Gader, con Sergio Valga, Flora Purim, Mongo Santa María. Era otra cosa. Claro, exactamente. Y fue emocionante ganarse el Grammy. Pues no todo el mundo se lo gana, fíjese usted. Bueno, yo tuve mucho tiempo que había que pellizcarme para saber si yo estaba soñando o si era real. De los pioneros, de los poquitos latinos de habla hispana que se los ganó fue usted, junto con Palmieri. El primer Grammy que se entregó, el primer Grammy que la Academia entregó a un premio a la mejor producción latina, el primer premio, la primera vez, el primer Grammy fue a Palmieri y a mí. Excelente. Y el segundo también, porque ganamos el Grammy otra vez en el 75 con Unfinished Masterpiece. O sea, nos ganamos dos Grammys. Los primeros dos Grammys en la historia nos los ganamos Eddie Palmieri y yo. Claro. Y trae escena precisamente en sus conciertos regularmente, canciones que hizo con Palmieri. Claro que sí. Muchas veces cuando me las piden, ¿ves? Que canto nada de ti, nunca contigo, deseo salvaje. Ahora te digo, el concierto que hicimos en el Lehman Center, en Lehman College allá en Nueva York, lo grabaron y vienen cosas futuras. Ya estamos en conversaciones para presentarlo en Perú, en Colombia, en Venezuela, están ahí más o menos Puerto Rico y Europa. Ok. Después de la salida con este grande Palmieri con el cual obtuvo el premio Grammy, ¿qué viene para la vida de Lalo? Pues yo estoy ahora mismo en un proceso donde sigo trabajando, gracias a Dios. Estoy abriendo plazas. El 10 de noviembre que viene, ese fin de semana, 9, 10, 11, estoy en 9 en París, el 10 en Valsovia, en un festival de salsa que celebran allá. Se llama el Salsa Sol Festival de Valsovia, en Polonia. Y el día 11 estoy en Grecia. Excelente. Abriendo plazas nuevas, gracias al Señor. Y con Dios por delante, en los próximos dos meses voy a ponerle la voz final a una producción que yo tengo desde hace mucho tiempo, que tengo 11 temas ya terminada la pista. Con Dios por delante, en dos meses, aunque sea, le pongo a dos y los voy a tirar por las redes y va para la radio. Con Dios por delante. De maravilla. Lalo Rodríguez es uno de los cantantes que más agudo canta dentro de la salsa. Es considerado dentro de los grandes, junto con Domingo Quiñones, Frankie Ruiz en su tiempo y muchos otros. Pero recuerde algo. ¡Gracias!